Música Ya era hora que llegaras a Rito Tacos, tu esposa lleva una hora aquí ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lleva tanto tiempo aquí? No lo vas a creer, lleva casi 10 ¿Pero por qué? Si 8 Tacos y pidió otro C No me esperó No sé, perdió el control después del séptimo y no sé qué hacer Íbamos a comer juntos No sé, pero teníamos hambre Todo comenzó cuando pedimos un café y terminamos con una cuenta de 300 pesos y sin contar los que pedimos para llevar en una caja Pero yo, también quiero comer desde los de papa, frijol, adobo, mole verde, chicharrón y esos de picadillo que me traen loco Lo siento Pero tú y tu amiga tendrán que esperar a que coma mis taquitos y sabes que de 20 no bajo Rito Tacos es el rito de comer un taco Fimpicante Fimpare un кино Fimpare un nyt Fimpare un новые Fimpare un disco Siempre Fimpare un Vale o a